Así que tu gatito te ha estado llevando regalos a casa, pero no sabes por qué lo hace y cómo evitarlo? No te preocupes, yo soy Dani y tú estás en el lugar indicado. Primero, para entender por qué lo hacen debemos recordar un dato muy importante. Tu gato es un pequeño felino, familia de los tigres y leones. Por lo tanto, sigue teniendo los mismos instintos salvajes que ellos, y uno de estos instintos es el de salir a cazar. Por lo tanto, aunque tu compañero viva muy cómodo en casa y no le falte comida, no puede evitar salir a atrapar animales. Pero si tú tienes una hembra esterilizada, debes saber que esta conducta es mucho más común en ellas que en machos. Te preguntarás, ¿por qué? Pues porque toda gata tiene presente el instinto de maternidad, aunque no tengan hijos. Y lo que las mamás felinas hacen frecuentemente es llevarles animales muertos o moribundos a sus hijos, no solo para alimentarlos, sino también para que aprendan a cazar, aunque a veces estos bebés no existen. Pero el hecho de que tu gato te dé estos obsequios a ti, es simplemente porque te quiere. Si no fuera así, jamás te entregaría algo tan valioso como una presa. Entonces, siéntete afortunado de recibir estos regalos por parte de tu gato. Ahora, seguramente quieres saber cómo evitarlo. Pero antes, déjame decirte que si tú también quieres darle algún obsequio a tu gato como él lo hace contigo, el mejor lugar para encontrar regalos para tus compañeros es Laika. Laika es una tienda online que ofrece productos y servicios para nuestros perros y gatos. Aquí puedes encontrar alimentos, accesorios, juguetes, premios, artículos de cuidado e higiene e incluso medicamentos. No importa si tu amigo es pequeño, mediano o grande, ya que lo que te imagines lo encuentras para todos los tamaños. Además, puedes elegir productos de más de 100 marcas reconocidas y en compras a partir de $500 pesos. En Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el envío es completamente gratis. Pero lo mejor viene a continuación, pues si descargas la aplicación de Laika utilizando el link que aparece en la descripción y el comentario fijado de este video. Y además, usas mi código de descuento, Dream41, obtienes un 25% de descuento en tu primer pedido. Pero mejor date prisa, ya que el código de descuento es válido hasta el 31 de diciembre de este año y solo aplica para productos, no en servicios. Así que, ¿qué estás esperando para consentir a tu mejor amigo? Entra al link que te dejo abajo, usa mi código y ahorra un 25% en tu primer compra. Ahora bien, volvamos a la programación habitual. Si quieres saber cómo evitar que tu gato te lleve animales muertos, lamento mucho decirte que no se puede. Mientras tengas un felino, él siempre tendrá presente que te debe llevar a sus presas muertas, ya sea para mostrártelas como trofeo o para alimentarte. Algo que sí podemos hacer es canalizar su instinto cazador utilizando juguetes de presa, como pelotas, plumas, ratones, cañas de pescar, circuitos, rascadores y muchos objetos más, los cuales puedes encontrar nada más y nada menos que en Laika. Por último, solo me queda darte otro consejo, y es qué hacer con sus regalos. Cuando tengas el cadáver de un animal que te ha llevado tu compañero, no actúes con asco ni lo avientes a la basura en su presencia. Al contrario, felicítalo y premialo para que siga cazando las cucarachas y ratones que hay en tu casa. Pero eso sí, en cuanto se distraiga, aprovecha y tíralo a la basura cuanto antes, pero evita que te vea, ya que si no, vas a dañar su autoestima. Te invito a suscribirte para más videos como este. También puedes seguir nuestras redes para más contenido. Sigamos moviendo, colitos a la derecha. ¡Gracias!